como tanto mis suscriptores quien se habla a su amigo servidor los ángel rojas esta es una nueva semana de emociones acompáñenme a estas nuevas aventuras voy a dedicar comenzaremos de aquí en esta calle comunista este es la cancha aquí en brisa de junio estamos aquí en la comunidad brisas de yuna y tenemos que hacer un replanteamiento del terreno porque porque después del saneamiento quedó toda esta basura y está por encima de el nivel que permite el material base como hay todavía restos de vegetación en la ampliación de esta calle debemos calificar descalificar con los cálipers y hacer un replanteamiento para la agregación para agregar disculpen la sub base y tenemos un pequeño problema con el compresor los del gane Esos dos últimos relojes de la parte de abajo Son los que miden la presión del aire Y nos están dando lectura Sí, esos mismos, esos dos Como pueden ver No hay freno No hay nada de aire Debido a que el sistema no está cargando ¿Se acuerdan que en una clase yo les había dicho ¿Qué es esto? La presión del aire Y en un 12G Ahí tenemos, allá atrás Los relojes Como pueden observar Los dos relojes abajo están en el piso No quieren subir la presión La manguera que alimenta el compresor Estaba desconectada La conecté Y nuevamente empezó a cargar Ya dejó de sonar Ya dejó de sonar Ya quitó la luz Ya cargó Solucionado el problema Con la mejor actitud Comenzamos a desglosar Todo el área Para sacar los restos de vegetación Bueno, aquí tenemos Los residuos que sacamos con los ganos Porque en realidad Al estar en una capa vegetal Debemos retirarla A la agregación de la subbase Todas estas raíces Toda esta basura Debemos eliminarla Haciendo un corte de 30 por debajo del nivel Para agregar subbase Y unos 25 de material base Pero tenemos que eliminar Todas las raíces Tenemos que eliminar Todas las impurezas Que hay en la zona Antes de hacer eso Por eso es que se le clavaron los ganchos Así que si quieren seguir Sigan en mi canal Talento Pesado No me hago responsable De los comentarios Del locutor El asesino de la cuchilla Ustedes pueden decir Comentar y decir Que ustedes lo hacen Está bien No se le va a quitar su mérito Pero este hombre Es demasiado duro No he visto credita De esa magnitud Es demasiado fuerte Van a sentir el impacto Ahora Eso no es nada Empezando que él está Eso contiene Que él lo desorilla todo Y no lo rompe Pocos creditas Se pueden dar ese lujo De que no rompien un contiene Eso es mentira Pocos creditas Después de ese lujo El hombre Que hace obra de arte Pero no en 30 Ahí va la vuelta Quédense viendo Para que vean la vuelta Sigan viendo En vivo y directo Representando Venezuela Con dominio El asesino El asesino celebrar En cuchilla No bulto Es una mezcla De tres gentes Randy Orton Ya tú sabes Ahí viene El Undertaker Fusionado con Kane Y Randy Orton La triple amenaza El asesino Celebrar Este hombre No tiene piedad Pero es segreda Ustedes pueden decir Que lo hacen Ustedes tienen que hacerlo así Como él lo hace Yo soy Un hombre de aquí De la comunidad Normal Yo no tengo Para yo lealo a él Pero lo hace bien Demasiado bacano Es duro el tipo No queremos Magredita aquí Un hombre de aquí Hice dos cortes Por la derecha Para rectificar El nivel Ahora haré El corte por la izquierda Alejado de esa acera Y de ese content Que mire la línea Que trae Entonces alejaré Todo el material posible Para hacer un camillón En el centro Y retirarlo En varios pasos Ahí viene Ahí viene El hombre que no come content El único greda Que no come content Ahí viene Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Para tener un mejor manejo y una mejor operación, retiré todo el excedente fuera del hormigón para tratar de hacer un corte limpio en esa línea de hormigón que está totalmente desnivelada. Ahí viene el destripador, el hombre cuchilla. El que lo hace de verdad. Él puede decir que usted lo hace, que usted es un asesino, que usted es esto. Pero chequen ese corte. Chequen ese corte, que es que es duro el tipo. Ustedes pueden decir que yo lo hago, que yo lo hago, que yo lo hago. No quiero que ustedes hagan eso sin romperme un contenedor. Ese tipo es duro. Vosotros creítenlo que pueden estar llenos y rebosados, pero de eso que se trata, de que vean la utilidad del tipo, de que el tipo es duro. Terminamos el corte limpio de ambos laterales y el material quedó centrado en el medio de la pista. Ahora colocaremos la hoja o pala o cuchilla de nuestra motoniveladora totalmente horizontal para recoger en pequeños pasos todo ese material. Y empezamos del que está más cerca, para no obstruir la motoniveladora con tanto material. Pues más que me digan, yo no voy a dejar de pa' llorear, lo estoy final. Y no voy a dejar de pa' llorar. Voy a recoger mi tercera carga con la hoja puesta horizontalmente, con un poquito de inclinación hacia el lado de adentro, ya que caiga ahí el excedente y tiene dominio en todo el terreno. ¡Gracias! 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 Observen cómo me queda la cuarta y última pila de material. para recoger, para después aplicar un cerquillo del lado izquierdo y derecho para recoger el excedente y concluir este corte. ¡Gracias! 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 a nivel de eso derrapadera y vamos a esto la goma de la motoniveladora deben estar tumbadas donde sale el material para mantener una firme estabilidad aunque el choque con rocas o raíces el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con mayor contenido, con mayor duración. Gracias a todos ustedes, de verdad. Gracias. Gracias. Con la retropala estamos tumbando el material. El cual llevaremos unas 3 pulvergadas por debajo de ese contén. Y haremos por debajo porque esta es la subbase. Debería llevar una base que es mucho más fina que esta. Gracias. 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 Un talento pesado. Gracias. Muy rico hacen el café aquí en República Dominicana. El manjar de los dioses. Vamos allá. Realicé una limpieza para la compactación. Le echamos agua suficiente para ahora agregarle material a todo lo que le falta Le volvemos a agregar agua después de haber nivelado Luego de un par de minutos que el subsuelo haya absorbido toda la humedad del agua Procedemos a aplicarle el rodillo para sellar y compactar toda esta vialidad Espero que les haya gustado mi video y nos veremos en un próximo capítulo Jefe, jefe, lo siento, soy yo otra vez